Esta dedicatoria es para mi tío Nicola, para el Manu y para los fíos que ya no están Aún nos ha quedado un hoyo en el corazón, porque no están ustedes Lo que han estado toda mi vida, acá, siempre siguiéndome a mí La tristeza me abraza, y la bronca lo único que hace es invadirme el corazón Porque no estás tú, la verdad que ya no aguanto de tanto sufrimiento Te fuiste para otro mundo, siempre que ando te peleas Callejera o con tu familia, con la gente que te quería Acá no te vamos a olvidar, te tendremos acá en el corazón Y cada vez que ibas a trabajar traías a tu mamá Un par de verduras para que cocinaras A la madre, a la madre y a los hermanos La verdad que no te cansabas, eras dueño de tu casa Un día normal como otro cualquiera Venías manejando y cerraste los ojos y te fuiste para otra era Te fuiste con el de arriba, el angelito El que ya no está de mi manito En tu velorio estaban todos reunidos En casa con el alma rota Ya no me queda la cara rota Para decir que yo no tengo sentimientos Porque yo lloré, y la verdad que te banqué Y no te pude despedir en el velorio Pero yo hago esta canción porque quiero prestar mis sentimientos De cuando te fuiste y nos dejaste Siento tristeza Y bronca Por no haberte despedido Siento tristeza Y bronca Por mis amigos Siento tristeza Hoy sigo para adelante por más amigos que he perdido Por más familiares que he perdido Por más gente que ya no esté conmigo Y algún día estarán grabados en mi mente Mis amigos que he perdido de compañeros de la calle Siempre nos protegíamos el uno para el otro Si salíamos a bailar o a caminar Eso era lo que hacíamos cada vez que salíamos de acá Pibes que se fueron por culpa de la droga Ahora están en un cajón Sin alma, sin nada, sin un corazón Yo nunca toqué la droga Porque siempre pensaba en la gente en la que me rodeaba Nunca pensaba en mí Pensaba en mi tío Nicolás que es la verdad De lo que quería hacer lo mejor para mí Y para toda mi familia Hoy en día te recordaremos con este miseroso silencio Y el vacío que ya no estás Siento tristeza Y bronca Por no haberte despedido Siento tristeza Y bronca Por mis amigos Siento tristeza Cris y gasta Ok Vas a estar siempre presente Para todo Es mi corazón De todo